El gobierno promulgó la creación del Programa Nacional de Prevención de Grooming. A través de su publicación en el boletín oficial, se oficializó la ley Mika Ortega. Buscará generar un uso responsable de las tecnologías y la capacitación de la comunidad educativa para combatir el ciberacoso, un delito que aumentó durante este año 2020. La ley 27.590 que crea un Programa Nacional de Prevención y Concientización del Grooming o ciberacoso contra niñas, niños y adolescentes. Para este tema vamos a estar hablando con Hernán Navarro, que es Presidente de la ONG Grooming Argentina sobre esta promulgación de una ley muy necesaria en la República Argentina para también definir un poco el grooming, qué es lo que es y en cuánto ha impactado en los últimos tiempos en nuestro país a partir de sistemas de prevención y demás que varios países empiezan a tener. Muy bien, le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Es el Quiel, Soledad, buenas tardes. Un placer hablar con ustedes. Muy bien, bueno, gracias. Bueno, a ver, ¿qué significa la creación de este Programa Nacional de Prevención de Grooming? Hernán. Bueno, esto tiene que ver con, es producto de una ley que han impulsado las y los legisladores, una ley, una campaña de prevención, de concientización, que si bien nosotros celebramos toda iniciativa que tenga que ver con la sensibilización, la concientización y la idea de motorizar instancias de prevención, vemos que también vamos a tener que trabajar muchísimo en la formación de los distintos actores de la sociedad, entre ellos las y los legisladores. Ustedes recién mencionaban en el título, en la venta del tema, hablar del grooming o del ciberacoso, cuando en realidad, tal como lo refleja la ley, cuando en realidad hablamos de dos problemáticas distintas. ¿Qué es el grooming? El grooming tiene que ver con el abuso sexual a niñas, niñas, niñas y adolescentes en Internet, y el ciberacoso no refleja la traducción del anglicismo grooming, sino que por el contrario, tiene que ver con otra problemática que hace referencia al ciberbullying, al acoso escolar que se traslada al ámbito de las identidades digitales. Por eso, fíjense que... O sea, son dos figuras bien diferentes. Absolutamente, Soledad. Por eso, en esto me parece... Porque ha traído mucha confusión, sobre todo en los medios de comunicación, que en las notas periodísticas uno tiene que en los primeros minutos dar estas definiciones para diferenciar una cuestión de la otra, y no debería, porque verdaderamente el objetivo de una ley debe ser otro. Pero bueno, insisto, celebramos toda iniciativa, hay que trabajar muchísimo, y esto tiene que ver con construir instancias de prevención y de concientización en la sociedad. ¿Cómo se formó la ONG Grummin Argentina, Dan? ¿Quién tuvo la iniciativa y demás? Bueno, fundé esta organización en el año 2013, en el principio del año 2014, inmediatamente después de la incorporación del delito de Grummin en el Código Penal, se incorporó en diciembre del año 2013, la ley 26.904, la ley de Grummin, y fundamentalmente es aquí lo que me motivó a crear esta organización tuvo que ver con... En ese momento tenía una perspectiva, digo, miraba hacia adelante, hoy lo puedo ratificar luego de estos años de lucha. Sinceramente, lo que me motivó a fundar esta organización tuvo que ver, por un lado, entender que un perfil de este tenor, de estas características, no solamente, digo, con solamente crearse un perfil falso, no solamente le puede arruinar la vida hoy en términos psíquicos a un niño, niña o adolescente, sino que hoy lo primero que le arruinan a las infancias es la inocencia. Entonces, desde ahí, desde ahí, llamé a un amigo, llamé a otro amigo, comenzamos con esta idea, también advirtiendo una vacancia en materia institucional, en materia de políticas públicas, y a partir de ahí empezamos a construir esta red que hoy ya tiene que ver con más de 500 voluntarios y voluntarias con presencia que tenemos en todo el país, con asistencia integral a las víctimas desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista legal, acompañamos en los procesos judiciales a las familias y a las víctimas. Bueno, hemos humildemente, lo digo, construido una generación de conciencia en la sociedad que recién estamos iniciando porque vemos que hay no solamente un alto grado de desconocimiento en la sociedad argentina, sino una nula conciencia en materia digital, ¿cómo impacta la vida digital en las personas? Bueno, de esto se trata y así es el lugar. Te escuchamos, Hernán, y la verdad que es tan valioso esto de generar una red, porque realmente los que somos padres sabemos cuán expuestos están, o no sé si alcanzamos a dimensionar, cuán expuestos están nuestros hijos en las redes, y a veces hay pocas herramientas para poder manejar y controlar esa situación, ni hablar que hay pocas herramientas legales también para poder de alguna manera definir, pero bueno, una vez que ya llega a tener que usar la herramienta legal, si existe o no, el daño ya fue, ya es irreparable. Sí, irreparable. Total, absolutamente. Bueno, por eso el rol tan importante de las organizaciones de la sociedad civil, en todo sentido, en materia de priorizar la prevención, nosotros estamos abocados a la prevención, el eje de nuestra organización tiene que ver con la prevención, con la detección temprana, con la reducción del daño, tiene que ver con esto, por eso desde ese lugar, sí, estamos verdaderamente muy contentos con el compromiso de la sociedad, porque en definitiva una organización de la sociedad civil, nuestra organización es una parte minúscula de la sociedad en su conjunto, que se organizó, que observó una problemática que no estaba siendo abordada ni por el Estado, ni por otras organizaciones específicamente, en concreto en nuestro país y que a partir de ahí empezó a construir con mucho compromiso, mucha seriedad y mucha, hoy digo, expertise en este tema, una generación de conciencia que entienda que somos todos y todas ciudadanos y ciudadanas digitales y que como bien planteabas en ese sentido, Julieta, vemos a los niños y a las niñas, yo hace muchos años que vengo entendiendo a esta generación de niños y de niñas como huérfanos y huérfanas digitales, verdaderamente vemos un mundo adulto que está anestesiado en materia digital, donde encima vino una pandemia y vino a acelerar los procesos, vino a desnudar también las falencias en este sentido, por eso estamos creo que en un punto de inflexión muy pero muy característico para avanzar hacia ese cambio de paradigma, hacia ese cambio que es de fondo y no de forma. Podemos definir algunos puntos justamente para aprovechar este tiempo que tenemos en materia de generar prevención, cómo se puede prevenir el grooming o el ciberacoso también como otra figura. A ver, en esto con información, primero con información concreta, certera, no con desinformación, porque la desinformación alimenta la no detección, alimenta en otro punto la impunidad, la verdad que en esto hace falta mucha información, hace falta mucha formación, ahora apenas corto con ustedes, me meto en un zoom a capacitar a cientos de docentes de la provincia de Buenos Aires, es esto, es construir iniciativas que tengan que ver con la formación, con la formación concreta, con el diálogo horizontal en una familia, en un hogar, pero para abordar una situación, para abordar un diálogo horizontal, para sentarnos y dialogar con nuestros hijos y con nuestras hijas, primero tenemos que dominar este tipo de circunstancias, sucede que el adulto no pueda administrar aquello que desconoce, es ahí donde nosotros encontramos una relación herida entre los niños, niñas que tienen el manejo, la destreza, la habilidad, pero que carecen de la percepción del riesgo, no ven el peligro, versus un mundo adulto que está anestesiado en materia de quitar, bueno, el objetivo es cómo encontramos ese punto focal que nos permite armonizar las miradas, desde ahí es donde estamos construyendo para verdaderamente ir hacia un objetivo central que tenga que ver con cuidar y acompañar a los niños, niñas y adolescentes fortaleciendo este tipo de miradas en materia digital. Hernán, ¿alcanzan las penas que propone la ley? No, hoy son penas simbólicas, hoy la pena de grooming es una pena simbólica, tiene una pena de seis meses a cuatro años, esto lo traduzco de esta forma, quiere decir que una persona que abusa sexualmente a un niño o niña o adolescente a través de internet, tiene la misma pena de una persona que emite un cheque sin fondos, o de una persona que se casa y sí, o de una persona que se casa ilegalmente. Y estos personajes nefastos que hay en la sociedad vuelven a hacer lo mismo, digo... ¿Existe la posibilidad de crear un registro, por ejemplo, y aprovechar la... Para no reinserción, hacer lo mismo, digo... Bueno, en esto sí, por supuesto que hay un registro de agresores sexuales que nosotros estamos trabajando también para que se... se pueden incorporar aquellos que están constituidos en el marco del artículo 131, cuando se creó el registro, la figura de Grummin no había sido incorporada en el Código Penal, y la realidad es que en la práctica nosotros lo venimos viendo, por eso hemos... ¿Qué vemos de la práctica? Por recordar uno de los casos emblemáticos, un docente que acosaba sexualmente bajo la modalidad de Grummin a una adolescente, a su alumna, fuimos a juicio en el primer juicio de Grummin en el Departamento Judicial de Morón, lo cuento porque a mí me tocó muy en lo personal porque yo soy de Morón, fuimos a juicio y nos llevamos una pena, digo, nos llevamos porque acompañamos a la familia en el juicio, en el proceso penal, nos llevamos una pena de seis meses de ejecución condicional, ¿qué quiere decir esto? Nada. Para aquellos y aquellas que nos están viendo, penas en suspenso, sí, traducido al llano... Bueno, qué lástima que lo perdemos, a ver si lo podemos recuperar, Hernán Navarro, Sí, porque está realmente muy interesante hablar de Grummin, básicamente. Está necesario, en este tiempo, que nos expuso tanto a este escenario de la virtualidad, de la digitalización. Muy bien, ahí lo volvemos a escuchar. Decíamos una pena que era la nada misma. A ver, en el caso de Morón, entonces, en donde el docente, el profesor, acosaba a un adolescente, decían, bueno, seis meses en suspenso. Decíamos, Hernán, una pena que era la nada misma. Ahí quedamos. Sí, quedé congelada. No, decía que a mí, lo personal, me tocó de lleno porque soy de Morón y nos llevamos una pena, decía, ejecución condicional, seis meses, me había sacado el traje de abogado y decía que era una pena la nada misma, absolutamente. Lo que sucede es que cambia de jurisdicción, hoy, este docente sigue dando clase. Entonces, digo, eso es lo que tenemos que, entre otras cosas, evitar. Y en esto hemos impulsado desde Grummin Argentina, hemos impulsado hace un mes una propuesta que pretenda modificar un proyecto que pretenda modificar el artículo 131 del Código Penal a través de la presidenta provisional del Senado de la Nación, Claudia Leesma Zamora, quien presentó el proyecto, donde pretendemos endurecer las penas en una figura simple de dos a seis años, pero con las circunstancias que agraven el hecho de tres a siete y de cuatro a ocho, siendo esta última de cumplimiento efectivo, también protegiendo a las víctimas que tienen algún grado, alguna discapacidad intelectual, personas mayor edad que tienen alguna discapacidad, en este caso lo que se conoce como un retraso modulativo, y que son doblemente vulnerables por la cuestión emocional. Venimos escuchando muchísimo a los distintos sectores que velan por la protección de los derechos de niños y niñas y adolescentes, que acompañan a personas con discapacidad para escuchar y atender cada caso en concreto en todo el país, y en esto también la norma tiende a proteger a estas víctimas que son niñas y adolescentes, y también la inhabilitación especial por el doble tiempo de condena para estas circunstancias que recién relataba donde un docente, alguna persona, algún culto reconocido incurra en este tipo de circunstancias. Ojalá que podamos seguir hablando con Hernán porque es para hablar clarísimamente. Es muy interesante, la verdad que nos gustaría establecer el diálogo en otra oportunidad, pero como aquellas personas, docentes, padres, que quieran sumarse de alguna manera, o como lo siguen en las redes, como establecen el contacto con ustedes. Hernán. Bueno, estoy con una señal súper inestable, vengo viendo la barrita y les pido disculpas por la señal de Wi-Fi. Nos pueden encontrar como Grumin Argentina en todas las redes sociales, nuestra página es www.gruminarg.org y tenemos una línea de WhatsApp que funciona a las 24 horas, una aplicación, la primera y única en el país que permite denunciar un caso de Grummin en tiempo real con solo presionar un botón. Esta aplicación se llama GAPG y está gratuita en los dos sistemas operativos, tanto en Android como en iOS. Muy bien, bueno, súper valorable. Vamos a volver a hablar porque nos quedaron un montón de temas, pero se nos acaba el tiempo. Nos parece súper interesante. Hernán Navarro, muchísimas gracias por el tiempo. Con todo gusto. Gracias. Un abrazo. Chau, chau. Por favor, a ustedes, quédense a disposición. Un abrazo.